Bueno, ya va donde desfase, como venga voy a meter el núcleo luego y voy desfasando. Ya puedo hacer directos, estaba bloqueado en Facebook directos, ahora ya lo puedo hacer. Voy a tocar sin más, voy a tocar, tampoco de preparar nada. Voy a tocar sin más, voy a tocar sin más, voy a tocar sin más. Voy a tocar sin más, voy a tocar sin más. Voy a tocar sin más, voy a tocar sin más. Voy a tocar sin más, voy a tocar sin más. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.